Hola, quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que han organizado este Festival de la Paz, en particular a todas las personas asociadas a construir un mundo mejor, a Sinergética, a Sinergética Madrid. Quiero darles un agradecimiento muy especial por invitarme. Mi nombre es Juan Gabriel Gómez Alvarelo, yo soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Voy a hablarles del concepto de liderazgos reparadores. La primera parte de mi charla estará dedicada a la presentación del problema. Voy a abundar mucho en razones para comprender el predicamento en el cual estamos. Y ya en la segunda parte, dedicaré mi presentación a lo que yo creo que es un camino de solución. Voy entonces a compartir pantalla ahora para que ustedes puedan ver la presentación que yo he preparado para esta ocasión. Muy bien. Como les decía, el título de mi presentación es esta, Liderazgos Reparadores. Comenzaría hablándoles de este concepto, el Juggernaut. El Juggernaut era un carro, una especie de templo ambulante que se construía para grandes procesiones religiosas en la India, dedicado a alguna deidad y, según algunos observadores británicos, había devotos que se lanzaban bajo las ruedas del carro para morir de esa manera con la esperanza de obtener una gracia de la divinidad. Desde entonces, la palabra Juggernaut entró en la lengua inglesa para describir una fuerza gigantesca que no se puede tener. Y en este concepto hay un matiz que yo quisiera destacar, y es que se trata de fuerzas que son de nuestra propia creación. Yo creo que hay toda una serie de instituciones, hay todo un entramado de reglas, de organizaciones que hemos creado que están conduciendo el mundo por un camino equivocado. Para comprender un poco la lógica de estas fuerzas que nosotros mismos hemos desatado, quisiera apelar a un juego, un juego que tiene una dinámica de escalada y que me parece que captura muy bien la lógica interna que tienen muchas de estas instituciones. Este juego es el de la subasta del dólar. Se trata de una subasta en la cual hay una regla, y es la de que quien hace la puja más alta y quien ha hecho la segunda puja más alta tienen que pagar ambos sus pujas. Entonces, si comienza la subasta del billete del dólar y alguien ofrece 10 centavos de dólar y después alguien más ofrece 20 centavos y después otra persona ofrece 30 y después otra 40, el billete se le venderá a quien hizo la puja más alta, a quien ofreció 40 centavos, pero quien pagó 30 centavos tiene que pagar también su puja. Eso le da a la persona que hizo la segunda puja más alta el incentivo de hacer una puja aún más alta. Entonces, esa persona va a ofrecer 50 centavos y el de 40 va a ofrecer 60 y el de 50 va a ofrecer 70 y quien había ofrecido 60 va a ofrecer 80. Y el billete de dólar en estos experimentos puede terminar vendiéndose por 100 dólares o más porque las reglas de juego le dan un incentivo a las personas para comportarse de esa manera. Visto desde fuera, el proceso es completamente irracional. Visto desde dentro, desde los participantes, cada participante tiene un incentivo racional para elevar su puja porque es la única forma de evitar el costo de perder la puja anterior que ha hecho. La carrera armamentista tiene la misma lógica de la subasta del dólar. Es una carrera que desde fuera es absolutamente irracional, pero que desde dentro es muy racional para aquellos que están participando. La Unión Soviética procuraba intimidar a los Estados Unidos, los Estados Unidos procuraba intimidar a la Unión Soviética, pero al final ambos estaban en la misma situación que antes y es metidos en una carrera loca y racional que no conducía sino al desperdicio de muchos recursos. Yo creo que nosotros en varias dimensiones hemos desatado un jugernot. Hemos desatado un jugernot comunicativo, hemos desatado un jugernot económico y desde luego hemos desatado un jugernot político, un montón de gente que participa en la competencia electoral, que invierte un montón de recursos en las campañas electorales de una forma que cualquiera que mire el proceso desde fuera va a decir esto es muy racional, pero desde dentro se ve muy racional. Todo esto tiene que ver con una gravísima distorsión de la política y es que hemos llegado a asimilar la política a la guerra. Se suponía que la guerra era, comillas, como había dicho el teórico militar Carl von Clausewitz, la continuación de la guerra por otros medios, pero no, ahora es la política, es la continuación de la guerra por otros medios, la política es pura guerra y como lo dice Cervantes en el capítulo de las bodas de Camacho en Don Quixote de la Mancha, en la guerra y en la política, perdón, en la guerra como en el amor todo se vale. Y eso ha dado lugar a la difusión de una actitud cínica sin principios que muy bien capturó el comediante Groucho Marx cuando dijo estos son mis principios. Y si no le gustan, bueno, le tengo otros. Hay cuatro problemas fundamentales con nuestro juguernod político, con la competencia electoral. La primera es la limitación del horizonte temporal de los participantes al ciclo electoral. Me explico. Un político, una política profesional siempre está pensando en las próximas elecciones. Sabemos que el mejor incentivo para hacer la transición de las energías fósiles, de la energía sucia a la energía limpia es ponerle impuestos a esa energía sucia. Pero lo que observamos es que ningún gobierno quiere comprometerse con esa tarea porque le podría ir muy mal en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque no sobreviviría. No sobreviviría. El partido de oposición prometería que no elevaría mucho los impuestos y entonces ese sería el partido que ganaría las elecciones. Cuando el horizonte temporal está limitado al próximo ciclo electoral se pierde de vista completamente los grandes problemas de largo plazo como el del calentamiento global. hay un segundo problema y es el de la limitación del horizonte social y es que los políticos le prestan más atención a las personas que financian las campañas que a quienes no se las financian. Hace un par de años salió publicado este libro Las confesiones del congresista X es una obra sarcástica llena de burlas pero capta muy bien un fenómeno que está ocurriendo no solo en Estados Unidos sino a lo largo de todo el mundo y es que nuestros políticos gastan mucho tiempo tratando de recolectar dinero para sus campañas y poco tiempo escuchando a la ciudadanía tratando de comprender los problemas comunes que tenemos y tratando de buscar soluciones comunes a esos problemas. Y hay un tercer problema y es la limitación de nuestro horizonte comunicativo a los temas que están en las redes y los medios y es los políticos le prestan mucha atención a todo lo que está saliendo en los medios y en las redes y lo que no sale ahí usualmente tiende a estar en un segundo lugar pero yo quisiera concentrarme en este cuarto problema y es la limitación del horizonte psicológico a la gratificación narcisista. ¿A qué me refiero cuando planteo esto? Bertrand Russell el filósofo inglés hizo esta observación hace un tiempo y es que detrás de esos grandes declaraciones de principios detrás de todas esas invocaciones al sacrificio personal a la devoción heroica a una causa lo que hay es un montón de motivos inconfesados motivos que son el orgullo el odio el deseo de venganza pero que se disfrazan de mucho idealismo él repitió esa observación en su conferencia de recepción del premio Nobel de literatura en 1950 cuando dijo mucho de lo que se toma como idealismo es en realidad odio disfrazado o amor al poder encubierto el neurocientífico en un libro muy brillante el elogio de la fuga hizo esta observación es útil saber que detrás de un discurso pretendidamente altruista y generoso se ocultan motivaciones pulsionales deseos de dominancia insatisfechos aprendizajes culturales un sometimiento recompensado a sus prohibiciones o una revuelta ineficaz contra la alienación de nuestros actos gratificando el orden social una búsqueda de satisfacciones narcisistas muchos políticos tienen un discurso grandilocuente pero realmente detrás de todo eso hay es un impulso psicológico por ganar la competencia ocupar las posiciones de poder desplazar a sus competidores y de esa manera estamos perpetuando continuamente a pesar de que muchas de las personas que llegan al poder dicen que van a hacer un gran cambio lo único que hacen es renovar el ciclo de ahí que vale la pena tomar en cuenta la observación que hizo el antropólogo inglés Frederick George Bailey en un libro muy interesante Treason Strategies and Spoils él dijo la gente con poder político muy raramente admite que lo disfruta y nunca dice que lo usa para beneficio propio el psicólogo Gerald Post ha observado que hoy por hoy en la política tenemos una epidemia de narcisismo hay un montón de gente que se mete en la política porque la política da muchas oportunidades para la gratificación narcisista y bueno el tema es que el narcisismo es una fuerza muy importante en la vida de todos los seres humanos necesitamos una mínima dosis de amor propio eso no está en discusión el problema es con las personas que tienen una estructura de personalidad narcisista son personas que tienen una personalidad dividida porque por un lado son personas que tienen pensamientos repetitivos de grandeza de omnipotencia se consideran incluso si no son personas religiosas se consideran escogidas para realizar grandes cambios pero al mismo tiempo esas personas tienen aspectos de su personalidad que devalúan que desprecian que quieren esconder y cuando es muy grave esa división esas personas con esa personalidad narcisista exteriorizan esos rasgos que desprecian que no quieren y lo asocian con grupos de personas a quienes ellos ven como la encarnación de todos los problemas de todos los males esos son los líderes narcisistas malignos no necesito hablar mucho acerca de los personajes que están aquí en esta diapositiva porque ustedes los conocen muy bien el psicoanalista Vamig Volkan en su libro Blind Trust hizo un análisis muy interesante y dijo bueno así como hay líderes narcisistas malignos también hay unos líderes narcisistas benignos esos líderes narcisistas benignos son los que quieren que sus seguidores alcancen ese nivel idealizado que tienen de sí mismos ese amor de sí mismo que tiene ese líder narcisista en este caso da lugar a que el líder narcisista quiera que sus seguidores alcancen ese alto nivel y él llama a este tipo de liderazgo un liderazgo reparador ahí él da dos ejemplos Nelson Mandela es un gran ejemplo de un líder narcisista benigno un líder reparador el otro es Mustafa Kemal Ataturk Atapadre él se llamó así el padre de los turcos que es lo interesante del análisis de Volkan acerca de Ataturk y es que Ataturk recibió un país derrotado por las potencias aliadas luego de la primera guerra mundial el imperio otomano de existir perdieron muchos territorios que antes controlaban pero Ataturk en vez de llenarse de resentimiento y de fomentar el resentimiento dentro de sus seguidores se propuso como tarea elevar a sus seguidores hacer que Turquía se convirtiera en una gran nación que la gente se educara que pasaran de utilizar el alfabeto árabe a utilizar el alfabeto occidental con la perspectiva de integrarse a la dinámica económica y política de Occidente ese esfuerzo dio frutos en la medida en que hoy Turquía es un país que a pesar de no tener tantos recursos naturales tantos recursos de petróleo es un país mucho más rico con un mucho más vibrante económicamente que sus vecinos hay un aspecto del concepto de Volkan del liderazgo reparador y es que Volkan ve a ese líder reparador como el poste de la danza de Mario es el centro en torno al cual giran la actividad de sus seguidores él después refinó esta metáfora con la metáfora del poste central de la tienda y es nuestra identidad personal es como nuestro traje nuestro vestido la carpa la tienda es nuestra identidad colectiva todos estamos debajo de la misma tienda y el líder es ese poste central a mí esta metáfora no me gusta y la idea de un líder como un poste central no me gusta y creo que hay unas metáforas alternativas de cuál es el liderazgo reparador y esas antes de ir a esas metáforas alternativas yo quisiera destacar este aspecto y es que el concepto del liderazgo reparador es un liderazgo que propicia dinámicas intra e intergrupales positivas mientras que el liderazgo de líderes narcisistas malignos como el de Donald Trump o Jair Bolsonaro es un liderazgo que propicia dinámicas intra e intergrupales negativas como ataques a los inmigrantes desprecio hacia las personas con un origen étnico distinto etcétera este es el eje fundamental del concepto del liderazgo reparador pero hay otro eje que es el en el cual yo quiero insistir y es el del liderazgo que empodera a los seguidores indudablemente el liderazgo de líderes narcisistas malignos es un liderazgo que desempodera a los seguidores es como síganme a mí yo soy su salvador yo soy el que voy a ser grande a los Estados Unidos otra vez si ustedes me siguen todo va a estar bien cuando lo que necesitamos es un liderazgo que motive nos motive a todos a asumir nuestra responsabilidad a poner nuestro grano de arena en la construcción de una sociedad nueva de un mundo nuevo a que cada uno de nosotros despliegue sus capacidades de la mejor forma y a que cada uno de nosotros se convierta en un líder entonces de ahí que yo creo que necesitamos otras otras metáforas y a mí me gusta mucho la bandada de los estorninos porque los estorninos actúan colectivamente en procura de su propio bienestar hay otra metáfora que me gusta mucho y es la de la formación en vez de los aves migratorias hay un reciente estudio que nos muestra que en el caso de la migración de los ibis calvos ellos se turnan en la posición de liderazgo en la formación que hay una cierta reciprocidad en el esfuerzo que cada uno despliega en esa posición de liderazgo y que hay una alternación que se toman turnos para completar esta tarea colectiva y alguien me dirá bueno pero no me toques las bolas con cuentos de pajaritos vamos a hablar de la sociedad humana pues pues sí efectivamente y entonces quiero darles un ejemplo de un liderazgo reparador y es el de un equipo de fútbol del corinthians de sao paulo y es que el corinthians en medio de la de la dictadura que había en brasil acuñó un lema y era ganar o perder mas siempre con democracia ganar o perder pero siempre con democracia un equipo de fútbol creemos que tiene una y bueno la mayoría de equipos de fútbol tiene una estructura piramidal el está el dueño del equipo el técnico del equipo y abajo en la base están los jugadores pues bien ocurrió que apareció una generación de jugadores aquí no se ve muy bien aquí está sócrates de oliveira un extraordinario jugador de fútbol junto con otros jugadores del corinthians dijeron de ahora en adelante el corinthians se va a organizar de una manera diferente horizontal democrática y el corinthians fue una fuerza inspiradora en brasil quiero referirme a otra otra metáfora de este liderazgo y es la orquesta pervi symfoni symfoni cheski asamble betz dirizoria más conocida como persim fans fue la primera orquesta sin director después de esta orquesta vinieron otras orquestas orfeus orchestra es una de esas orquestas que no necesita director y por qué no necesita director porque fue la decisión de los músicos es decir nosotros vamos a tocar sin director quiere decir que es una orquesta anárquica donde cada uno hace lo que quiere no ni mucho menos hay un liderazgo rotativo los músicos se alternan en la dirección de la orquesta cada uno aporta su visión a la interpretación de las piezas los disensos se resuelven conversando si los disensos se mantienen al final se vota pero eso es lo último que hacen usualmente procuran siempre llegar a un consenso acerca de cómo interpretar una pieza pero bueno ustedes me dirán todos estos son ejemplos que no tienen que ver con la política pues este es un ejemplo de la política los atenienses elegían a 10 líderes militares para cuando ellos tenían que enfrentarse a sus enemigos 10 estrategoi fueron los que lideraron a los atenienses contra los persas en las grandes batallas de Maratón y Salamina esos 10 se turnaban cada día había un estratega que tenía la dirección completa pero todas las decisiones eran colegiadas era un proceso colectivo de toma de decisiones no había nadie que asumiera el liderazgo único no había ningún Alejandro Magno alguien que tuviera la cabeza rayada pensando que era el iluminado que iba a conducir siempre al pueblo ateniense en sus batallas bueno y que estos son ejemplos de la antigüedad pues aquí hay un ejemplo muy actual y es el Consejo Federal Suizo que es un ejecutivo plural hay muy pocos gobiernos en el mundo que sean plurales pero el gobierno suizo lo es está integrado por 7 miembros más el canciller que se dedica a los asuntos económicos se turnan cada año hay un líder hay uno uno de estos 7 líderes es la persona que tiene la cabeza el gobierno pero la base es el principio de la rotación entonces la idea que yo les voy a dejar aquí es esta que para hacer el reparador el liderazgo político se caracterizaría por estos dos elementos seguir el principio de la alternación y tener un carácter colegiado es decir colectivo y diverso porque porque es que la alternación contribuye a empoderar a la ciudadanía de qué manera al diluir la separación entre líderes y seguidores entre gobernantes y gobernados y al principio de la alternación era la base de la democracia antigua en Atenas no existe en la actualidad porque lo que tenemos es una oligarquía elegida de políticos profesionales y el carácter colegiado y diverso contribuye a construir un nuevo nosotros cuando tenemos un ejecutivo un gobierno colegiado y diverso tenemos una pequeña muestra de la diversidad de la sociedad indudablemente nuestras asambleas legislativas nuestros parlamentos también deberían estar organizadas de acuerdo con el mismo modelo que es el de un nuevo nosotros tenemos que superar esa idea de la división entre un nosotros y ellos entre un gobierno y oposición en este orden de ideas necesitamos superar este sistema en el cual hay gente que vive para la política y que vive de la política es decir gente que es políticos profesionales que procuran realizar los intereses de ciertos grupos sociales y por supuesto su propio interés de hacerse elegir siempre este es un sistema que lo que hace es agregar intereses cuando lo que necesitamos es agregar conocimiento para la solución de nuestros problemas comunes esta idea de la agregación de conocimiento era uno de los principios fundamentales de la democracia antigua la democracia antigua se basaba como lo digo aquí en una estructura de la formación de la voluntad política atada a la recolección coordinación y codificación del conocimiento disperso en la sociedad por eso es que hoy está circulando mucho esta idea de que hagamos la transición de la democracia electoral a la democracia por sorteo David Van Raybrook es un autor belga que ha escrito un libro que se titula contra las elecciones en un ensayo acerca del tema él planteó esta idea muy provocativa y es que las elecciones son la energía fósil de la política alguna vez le dio a la democracia un gran empujón pero ahora es la causa de nuestros graves problemas quisiera entonces terminar esta presentación haciendo referencia a las ideas de el actor Russell Brand quien es una persona políticamente activa que hace unos años publicó este libro Revolution escrito de esta manera para hacer alusión a la idea de que sea una revolución de amor y es y es esta idea y es no necesitamos una figura revolucionaria heroica en la cual invirtamos nuestra esperanza esa figura heroica y revolucionaria debemos ser nosotros mismos actuando juntos y Russell Brand plantea que necesitamos una revolución total de nuestra de nuestra conciencia de toda nuestra estructura social política y económica desafortunadamente esta opción no está disponible en las elecciones pero es en esa dirección en la cual deberíamos andar un liderazgo reparador basado en los principios de la alternación del de la el carácter colegiado y diverso que promueva una dinámica positiva intra intergrupal y que empodera a los seguidores es quizá uno de los elementos que más contribuiría a que nuestra nuestro mundo empiece a ser un mundo mucho mejor les agradezco mucho su atención y que tengan un resto de festival muy lleno de muy buenas ideas y de muchos intercambios muchas gracias gracias